Hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre en el internacional torremolinos que no la anuncia lo digo porque me dijeron la organización que no grabar a las palabras dicho y la verdad año año por ahí viviendo su aventura y aquí vamos nosotros que vamos a grabar la internación además los individuales vamos a grabar los individuales vamos a intentar hacerlo rápido y no voy a cortar vídeo porque me es imposible porque me van a cerrar con pegamos aquí con los equipo duos vamos a operar aquí que no ha ganado aquí lo malo que tiene la verdad que no tiene banderola y no fue uno rápido que no ha ganado aquí con los campeones vamos a grabar yo estoy aquí que no he visto dónde hay nada esto no está montado estoy buscando a seguir mirando así voy a ir despacito a costo de donde estaba tan ganado el que haga la opción de estar a ver que ha ganado por lo que podamos ver el río el que ha quedado primero con pegamos bien porque no lo saben no se ve vamos por aquí de todos los individuales pero con este no se solúdese cuando está con otro día diario pero vale alegra manera ya me votaré la visita me queréis una mano querida ley que van ganando el primero intenso en amarillo otro que ha ganado por aquí mira el tercero otro primero mira dónde está un primero y abajo el segundo vamos a ir a por delante ya por aquí este es a la blanca aquí no ha ganado nadie era el primero en blanco regresivo ahora tenéis un parado gracias tío este está ayudando este hombre está ayudando por aquí vamos a ir vamos a ir por aquí joder es que no se ve que es muy difícil hay tantos pájaros vamos a ver señores después me daré dislike o lo que ustedes queréis pero es que esto es muy complicado aquí tenemos lo de pedro menacho un tercero que es flipante este pájaro aquí está vamos a ir nosotros primero emilio rubio el primero vamos a ir para delante para que el primero mira aquí más gente para youtube bueno lo medio de todo cualquiera primero primero de malagón y dos segundos para grabar los dos también este también igual lo que ya el tercero el último el último el tercero este el segundo el equipo que hago ellos el segundo el equipo que hago ellos ahora lo voy a grabar vamos a ver vamos aquí el martín el martín todo esto es mucho bien primero francisco árbarez pedazo de amarillo de negro y tercio amarillo está aquí los primeros en cobre es que mira aquí está antonio fernández barrio nuevo en nevado y mael ruiz pero enhorabuena caso paro tercero yo ya no sé ni qué es esto como vamos a ir mario por ahí primero aquí david dueña al caído negro mosaico amarillo mosaico vamos dice de señores lo digo de verdad cristóbal mateo calle negro mosaico rojo tono molina para esto llega ya siempre me canso y corto los vídeos pero vamos a seguir juan carlos piñero rosado primero álvaro rafael rey garcía en bruno rojo mosaico ella mismo visitaremos a diario a un tercero no tercero segundo cualquiera o primero no me está buscando los primeros y aquí está alberto salero moral agata intenso rojo este alberto es de alura me parece que no lo sé que ya lo llamaré y le diré lo da bueno así es vamos a ver primero aquí tenemos grabier ruiz el voto primero yo que me pierdo vamos a ver para que hace el primero de los ágatas vamos a ver segundo andrea alimenta el primero francisco donde está vamos a ver que me mareo estoy mareado buscando etiquetas y también el café que me va a dar un ataque al corazón vamos a ver vamos a ver aquí tenemos los ágatas machos aquí donde está el primero un tercero un tercero acá está y donde está el primero espectacular vamos a ver vamos a ver que no lo encuentro ah no que siga aquí ah línea macho línea hembra vale 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 tercero nuestra línea hembra jose y esta vela nevado amarillo debería tener un tío aquí delante que me digan están los premios vamos a ver que mira aquí mano estos son agatas pastel mira que un primero también bruno bruno juan lópez gómez bruno pasté mosaico vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí Damián, José Ramón, Manuel Alberto Tuleda Horno, Agatha Pastelíntese y Nevado, Agatha Pastelíntese y Nevado, Agatha Pastelíntese, tercero, segundo, estos primeros, primeros, Juan Carlos Fánchez Carraco, Juan Carlos Fánchez Carraco, Daniel, Juan Carlos Fánchez Carraco, EnARE, Juan Carlos Fánchez Cualmo, Agatha Pastelíntese, imperfecto, se lo roba la oplanta, donde están? ¿Le roba la blanca? Yo creo que voy a parar el vídeo porque es que así no me puedo grabar. Vamos a ver esto. Señor Pedro, este es un fenómeno, un fenómeno. Pedro, me va diciendo lo que van ganando, tío. Dime por fin lo que van ganando y premio. Porque es que voy grabando y no puedo. Pero ¿cuáles son los que quedan los primeros? Los primeros, los primeros puestos. Los primeros hay que verlos en la etiqueta. Sí, claro, por lo que te he dicho. Para verlos, chiquiteteras. Se no tiene la roceta puesta. Es que no tiene la roceta. Este igual que yo. Mira, ahí tiene un primero, ya se nos ha acapado. A ver, Jesús Martí es Bruno Opal, amarillo Martí. Vamos, vamos a seguir. Mira, sí tiene otro premio. Será un tercero. No, no, un primero. Y no nos volvemos locos. Y el primero, aquí está. Ahí está, mira, ahí lo tiene el primero. Bruno Opal, amarillo, Bruno Opal, rombo saico. Bueno, con esto te dejo. A ver, yo estoy en que está solo y estamos aquí. Vamos a ir para atrás. Bruno Opal, ¿cuánto es lo Bruno? Hasta estaba Isabel por aquí. Y el primero está los Bruno, aquí está. No, aquí los Ágatas, que no hay como va. Vamos a ver. Otro. Pablo García Gavira. Ágata Opal, intento y nevado. Aquí no acabemos nada. Vamos a seguir. Vamos grabando pájaros por aquí. Y el primero puesto está, el primero, aquí está, el primer puesto. Este es, haga Topal, rojo. Vamos a seguir. Los Faeo. Este es Isabel Opal. Primero. Primero. ¿Dónde están los primeros puestos? Los primeros. Por el otro lado, ¿no? Aquí está. José Carlos Martínez Rebollo. Este lo conocéis ya. Está saliendo en YouTube ya, si no os recordáis. Vamos de aquí. Manuel Gópez. Enhorabuena. Por tu Faeo Amarillo Mosaico. Aquí en rojo. Faeo. Trafa en Malagón. Faeo Romo Taker. Señor Pedro. Ese es el de los rojos. Ese, ese. Voy a llamarte para comer. Andamba, que le puedo ganar dinero. Vamos aquí. Vamos de aquí. Primero. Johnny Bernabé. Negro, Topacio y Blanco. Yo ya estoy cansado, ¿eh? Me duelen estos brazos. Johnny Bernabé. Agata, Topacio, Intenso. En amarillo, en amarillo, en amarillo, Martí. Vamos ahí. No sé dónde voy. Ya estoy zamagueado. Vamos a ver. Segundo. Aquí está. Manuel Nogales Rodríguez. Agata, Topacio. Robo, Marco y Macho. Ahí lo te lleváis. Precioso, ¿eh? Precioso, precioso, ¿eh? Las cosas grandichas. Qué paro más bonito. Primero, segundo, tercero, primero. Mosaico de Durán. Negro Oni. Mosaico rojo. Esto está los platas aquí. Negro Oni. Esto lo tengo que grabar. Que nada emparta. Negro Oni, amarillo. Sin plata. Amarillo. Sin pasar en plata. Es que está aquí, ¿no? Negro Oni, blanco. Uno. Antonio Martínez, ahí va. Vamos a seguir. Yo ya creo que poco ya. Yo ya estoy ya a los... Bueno, ¿qué ando? Vamos a seguir ya. Segundo, primero. Agatha Oni. Amarillo mosaico. Carlos Franco, 92 puntos. El negro cobalto. ¿Cuál primero? El primero que está por aquí. Ah, este, este. Negro, jaspe. Interse y nevado. A 21 puntos. ¿Ahí presenta Vargas? Sí, este. Bueno, ahora, bueno, vamos a ir. Mira, estos son los dueños. ¿Queréis salir en YouTube? No quieren salir. Pues ya está. José. Primero. Negros, jaspe. Amarillo mosaico. Vamos a seguir. Vamos a ir a ir para atrás. Ahí está. Francisco José, Romero Campos. Bruno Jaffe. Romo Saico. Vamos a ir. 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 Antonio Jesús López Muñoz. Agatha, mosaico. Cap de Agatha, doble dilución. Agatha, amarillo mosaico. Línea hembra, amarillo mosaico. Línea hembra, porque están aquí. Vamos a ver. 56. Lipocromo amarillo, línea hembra. Jesús Sánchez Maire, primero. Lipocromo, mosaico, marfí, macho, línea hembra. Lipocromo, mosaico, rojo, línea hembra. Y los faeos. ¿Hay cobió premio? ¿Aquí? ¿Faeo o argo? No, 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 no. Lipocromo, mosaico, lutino, marfí. Primero. Vamos a ver, ¿qué más? Primero. José Carlos Martínez Rebollo. Faeo, intensa, nevado, marfí, línea hembra. Brecioso. Bueno, sí, señores. Muchísimas gracias. Llemos a acabar con todo. Mira. Llemos a grabar desde allí. Todo esto, ¿eh?